... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión, la manera rápida y fácil de conocer las noticias de la región del Maul. Les dejo con los hechos que marcaron la jornada este día martes y que usted puede leer en detalle este miércoles a través de Diario El Centro. Un mecánico fue asesinado por pedir 100 pesos en la calle en el sector norte de Talca. La víctima vivía circunstancialmente en situación de calle debido a su dependencia al alcohol. Un testigo del hecho relató que fueron dos jóvenes los agresores. Sí, pues yo estaba aquí, incluso hasta me quité ya un día y yo me quedaba aquí. Yo me quedé sentado aquí y vi cómo le pegaban, pero se ensayaron de una forma que, de una forma que respacreden. ¿Guelpe de pie? ¿Bájalo con palos? Con palos, con palos, puros palos. Efectivamente estamos en presencia de un homicidio. Se están realizando las primeras diligencias para dar con los responsables el hecho. Estamos en las primeras diligencias y que apenas se tengan antecedentes se van a conocer. Tres restaurantes ubicados en la Ruta 5 Sur quedaron con sumario sanitario. La Seremi de Salud del Maule inspeccionó los concurridos locales de comida. Se percataron de la presencia de moscas en la cocina y productos con fecha de vencimiento perentorio. Dentro de las actividades del programa Verano Seguro estamos viendo que, o sea, reiterando algunas fiscalizaciones porque se han estado visitando durante todo el año, durante todo el verano para ver el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes. La primera semana de marzo se inaugurarán las nuevas instalaciones de la Aduana del Paso Internacional Pehuenche. El recinto albergará a 29 funcionarios de los diferentes organismos controladores como Servicio Agrícola Ganadero, Aduana y la Policía de Investigaciones. Prontamente estemos inaugurando oficialmente el complejo en conjunto con los servicios controladores, tanto Aduana, la Policía de Investigaciones, como el Servicio Agrícola Ganadero, con las instalaciones respectivas. Hasta el sector sur de la capital Maulina llegó personal especializado de la OS7 de Carabineros para incautar 12 plantas de marihuana. La droga incautada fue estimada en más de 61.000 dosis, las que de haber sido comercializadas habrían alcanzado un valor superior a los 6 millones de pesos. La próxima semana comienza el regreso a clases de varios colegios de la región. Entre el 25 y el 28 de febrero, más de 28.000 alumnos de 134 colegios y escuelas del Maule iniciarán su proceso escolar. El resto de los 188.000 estudiantes lo hará antes del 5 de marzo. Era el resumen de noticias y seguimos ahora con el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Talca estará despejado y se mantienen las altas temperaturas. La mínima será de 11 grados y la máxima de 32. Termina las noticias y les recordamos que el Centro de Televisión lo puede ver todos los días a partir de las 22 horas a través de diarioelcentro.cl. Síganos también a través de Facebook y Twitter. Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. 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 ¡Gracias!